Pero, aún tengo que hablar. ¿Me está arrestando? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde va a estar y así estará en contacto con usted. Yo no iría al motel. Al Majestic se le conoce por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son muy lindas. Eso se oye perfecto. Soy el doctor Emil Hartman. Quisiera invitarlo a quedarse en mi clínica de Coltrone Lake. ¿Le dijo algo a mi esposa? He tenido el placer de discutir su situación con ella en distintas y variadas ocasiones. ¿Qué acaso se pusieron de acuerdo? Yo la invité aquí. Sí, mi clínica es muy buena. ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si se le ofrece algo con el señor Wake, lo tratará conmigo. Ignorantes. Van a saber lo que es bueno cuando les traiga a mis abogados. No importa, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta continúa. Sácame de aquí. Eso no estuvo nada bien, Al. No vas a repetir el asunto ese de los paparazzi. Creí que te iban a encerrar de nuevo. Tenía que hablar con alguien, así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me gané su atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordar haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero. Y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era historia. Y tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Lovespeak, en un punto de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al. No me gusta ni un poco. En serio. La verdad es lo opuesto a lo bueno. Señor Wake. Barry, al fin me encontraste. Hola, Rose. Oh, wow. La verdad pensaba en usted. Grandioso. Venía a traerle un café a Rusty. Está en el balcón, haciéndole una curación a Max. Pobrecillo. Me tengo que ir. Me alegró volver a verlo, señor Wake. Adiós. ¿Quién es Max? ¡Qué idiota! Oh, señor, no me gusta a nadie. No es culpa suya. Es una chica muy agradable y, lo que es más importante, una admiradora. Incluso creó una página web sobre ti. Y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando. En serio, Al. ¿Oíste lo que decías en el coche? Solo escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tipo y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Estás drogado? ¿Has estado bebiendo? ¡No! Escucha, Barry. Perdí una semana. Alguien se llevó a Alice. Y la verdad es que... ¿Te das cuenta de cómo te oyes cuando dices esas cosas? No me malinterpretes. Es una buena historia. Podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás ganando un boleto para el psiquiatra. Espera aquí. Tranquilo, chico. Ya casi acabo. Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Oh, señor Wake. Le daría la mano, pero las tengo ocupadas. De hecho, discúlpeme por esto. ¿Le importaría tomar el formulario de registro de la mesa? Está detrás de Charlie el dientón. Ok, seguro. ¿Qué pasó? Ah, esos locos cazadores. Max pisó una trampa. Son ilegales, ¿que no saben que no se puede cazar en todo el parque? Pero eso no es impedimento para la escoria. Ah, al menos Max se pondrá bien. Tuvo suerte. Ah, Max sigue bajo los efectos de la anestesia y preferiría no dejarlo solo aún. El formulario está en la mesa detrás del esqueleto de Mammoth. ¿En serio, Al? No puedes reunirte con el secuestrador. Esas cosas siempre acaban en desastre. Tienes que hablar con la policía. Es mi esposa. No lo repetiré. Sí, mejor hablamos luego. No. Todo esto... Óyeme. Te golpeaste la cabeza. Al, amigo, caray. Tienes que entender que te oyes como si estuvieras loco. Si pretendes burlarte de mí y asustarme, lo haces muy bien. ¡Ja, ja! ¡Búrlense de Barry! Bueno, me descubriste. Muy divertido, Al. Ya puedes dejarlo. Creo que este es el formulario que quería. Aquí tiene las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Y cómo puedo llegar al Overspeak? ¡Claro! Está al final del sendero. Solamente siga los caminos y llegará. No se perderá. Está muy bonito ahí. ¡Ja! Si tiene problemas para encontrarlo, no le quite el ojo a la antena de radio. Está justo debajo. Oye, Al. ¿Me estás pidiendo que crea que le disparaste a un tipo que hizo puff y desapareció? Un tipo a prueba de balas hasta que le apuntaste con una linterna. Es lo que diría alguien que vive en una habitación acolchonada. Atado a su cama, vestido con una camisa blanca con mangas atadas a la espalda. Y que tiene dieta de pastillas. Al. Siempre haces bromas crueles sobre los que se creen esa clase de cosas. Eres un escéptico. Me diste un sermón de una hora sobre la homeopatía el mes pasado. ¿Cómo era? Si no hay pruebas, es pura mierda. Punto. Te toca reírte de mí, ¿no? Al. Por favor. Digo. Ok. Ok. Tal vez te pasó algo raro, ¿sí? Pues gracias por ese voto de confianza. Yo solo digo que necesito una prueba, famoso. ¿Qué pensarías si lo dijera yo? No deberías ir por ahí en plena noche con una pistola. Nadie te dijo que vinieras, Barry. Así que puedes ayudarme con esto o volver a Nueva York. Tú decides. Al, hablas como un loco. Al. Al. Hay que hablar con algo así y lo llamar al FBI. ¡Demonios, Barry! ¡La asesinarán! No es un maldito debate. ¡Ach! Debo ir a Lover's Peak. Dijo que fuera solo. Ok, ok. Lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco. Dime para qué soy bueno y lo haré. Quédate aquí. Y si no he vuelto por la mañana, llama a la caballería. ¡Ach! ¡Ach! Ten cuidado con los lugareños. Estos ignorantes son peligrosos. Odian a los turistas. Será como amarga pesadilla, pero sin banjos. ¡Ach! Salud. Este sitio intenta matarme. Seguro que está lleno de moho y esporas, de hiedras venenosas o sabrá Dios qué. Por quince por ciento de comisión no vale la pena. ¡Muy gracioso, Al! ¡Muy gracioso! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Me quedaría aquí a oscuras hasta que vuelvas. O hasta que me coma un monstruo. No sabía que habíamos vuelto al colegio. Yo, aquí espero, Al. Defenderé el fuerte. Estaré contigo en espíritu a cada paso que des. ¡Cierro con llave! ¡Ja, ja! Barry nunca se había llevado bien con Alice. Pero sabía que Alan la amaba con intensidad que casi daba miedo. Y ahora algo le había ocurrido a Alice. Y allí estaba Al, pistola en mano. Diciendo cosas por las que la gente solía acabar en una celda colchonada. Parecía como si su amigo hubiera experimentado un terrible brote psicótico. Y se hallara totalmente alejado de la realidad. Barry estaba asustado. Debí haber acudido a la policía. No era lo más inteligente que había hecho en mi vida. Pero seguí enfadado con Barry por intentar disuadirme. Me habían llamado a la oficina del Albacil. La policía no los amedrentaba. Y tenían a Alice. La policía no los amedrentaba. La policía no los amedrentaba. ¡Yo no los amedrentabe! ¿Qué es esto?